Hola, hoy te quiero mostrar este sacaleches que me mandó la gente de Chico Argentina para que lo vea y pensé en hacerte un video para mostrarte todo lo que descubrí. Cómo usarlo, cómo lavarlo, qué necesitamos tener en cuenta para realizar la extracción y soluciones a problemas comunes que podés encontrar con este sacaleche y con cualquier otro sacaleche. Así que no te vayas, quédate hasta el final para no perderte nada. Hola, soy Cintia. Muchas gracias por estar acá y formar parte de esta hermosa comunidad. Si te gusta el video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir este contenido con otras familias. Ahora sí, comencemos. Bueno, para empezar te voy a contar cómo es que viene este sacaleches. Vamos a abrir la caja. Lo que vamos a encontrar es un manual donde te explican diferentes idiomas cómo usar el sacaleches. También trae de regalos unos pads para las mamás. Y el sacaleches viene así. Esto incluye un soporte para apoyar el sacaleches con mayor seguridad. Lo podés usar si querés o no, no hace falta, no es obligatorio usarlo. Adicional, tiene la opción de usarlo como biberón, ya que trae una tetina. Entonces la leche extraída se la podés dar directamente a tu bebé con el biberón. Y además trae una tapa para poder almacenar la leche en caso que no la quieras usar en ese momento y prefieras utilizarla en otro momento. Ya sea para guardarla en la heladera o en el freezer. Lo interesante de este sacaleche es que es compatible con otros biberones de la marca Chico. Por ejemplo, aquí tengo el biberón Wellbeing. Al cual también puede adosarse el sacaleches. Y también podés utilizarlo con el Perfect 5. Así que me parece que esto es un plus del sacaleche manual de la marca Chico. Ahora te voy a contar un poco acerca del lavado de este sacaleche y en realidad de cualquier otro sacaleches. Lo principal que tenés que tener en cuenta es que tenés que separar todas las partes del sacaleche para lavarlo. Un cuidado especial que hay que tener es con respecto a la válvula. La válvula es un dispositivo que se encuentra dentro del sacaleches que trae una lengüeta para que la puedas retirar con mayor facilidad. Esta es la válvula. Hay que tener mucho cuidado para la limpieza de la válvula porque si se daña va a complicar que funcione correctamente el sacaleches. Una vez que hemos separado todas las partes del sacaleches, lo que vamos a hacer es lavarlo con un detergente común. De vajillas y enjuagarlo muy bien. No deben quedar restos del producto en el sacaleches. Luego vamos a proceder a secarlo con un paño seco o simplemente depositándolo en una superficie limpia para que se seque solo en un lugar limpio y ventilado. Es importante no utilizar productos abrasivos para limpieza del sacaleches. Y además tener productos específicos para limpiar el sacaleches. El sacaleches o los biberones del bebé. Ya sea esponjas específicas o algún escurridor que se utilice solamente para los productos del bebé. Esto es parte de los cuidados generales que tenemos cuando limpiamos las cosas del bebé. Hay partes del sacaleches que se pueden lavar también en un lavavajillas. Pero hay que tener cierto cuidado con la parte de la válvula, las membranas y el mango. Así que te recomiendo que esto lo consultes siempre con el fabricante. Y recordá hacerlo en un programa delicado. Luego de cada uso también es importante desmontarlo completamente y lavar cada una de las partes. No solo con este sacaleches sino con cualquier sacaleches. Y también es muy importante verificar que no queden restos de leche en ninguna zona escondida. Ya que si esto sucede puede haber proliferación bacteriana. Así que limpiamos muy bien el sacaleches y lo enjuagamos muy bien. Después de limpiarlo correctamente como mencioné lo podés secar con un paño limpio específico para las cosas del bebé. O depositarlo en algún lugar para que se seque solo pero que también sea de uso exclusivo de las cosas del bebé. Con respecto al esterilizado es importante tener en cuenta que no es obligatorio esterilizar el sacaleches luego de cada uso. Pero sí se recomienda hacerlo antes del primer uso. Ya sea que lo compraste nuevo o te lo prestaron es recomendable esterilizar en ese momento el sacaleches por primera vez. Ahora bien, existen casos específicos en los que se recomienda sí o sí esterilizar el sacaleches antes de cada uso. Y esto tiene que ver con cada bebé. Por ejemplo, en el caso que fuera un bebé de bajo peso o un bebé que nació antes del tiempo o un bebé que tenga algún tipo de necesidad especial. Generalmente se extreman las medidas en estos casos y ahí sí se esteriliza el sacaleches con cada uso. Pero insisto, esto es algo que se tiene que hablar con el pediatra del bebé ya que es la persona que nos va a indicar si mi bebé necesita sí o sí esta clase de cuidados. Porque en reglas generales no se necesita. Para esterilizar el sacaleches existen varios mecanismos. Desde esterilización por vapor e incluso productos específicos que no pueden ser utilizados en todas las partes del sacaleches. El método más antiguo, más común que se utiliza para esterilizar los sacaleches puede ser el sumergir el sacaleches en agua hirviendo por 5 minutos, separando bien todas las partes del sacaleches. Pero aquí es importante tener ciertos recaudos como por ejemplo con la válvula o la membrana, como te mencioné hace un ratito. Uso del sacaleches. Antes de utilizarlo recordá lavarte muy bien las manos y acordate que el sacaleches también tiene que estar completamente limpio. Hay varias maneras de estimular una mejor extracción. Una de esas puede ser quizás darte una ducha caliente antes de realizar la extracción o ponerte paños calientes para dilatar los conductos. Por supuesto siempre teniendo la precaución de no quemarte. Tiene que ser un calor que lo toleres. Debes acomodarte de una manera cómoda y relajada. Y quizás te parezca un exceso todo esto, pero es muy importante para el buen funcionamiento del sacaleche que vos estés cómoda y que estés bien ubicada vos y ubicar muy bien el sacaleches. Lo que vamos a hacer es que la campana se abriera correctamente en el pecho y vamos a centrar el pezón bien en el medio. Vas a observar que el sacaleches viene con un recubrimiento de silicona, el cual lo podés utilizar con el recubrimiento o lo podés retirar. Como a vos te sea más cómodo. Entonces una vez que posicionamos correctamente el sacaleches en el pecho, iniciamos con presionar el mango. Te recomiendo que inicies con una leve presión para poder evaluar qué presión es la que vos tolerás. Para tener cuidado de no lastimarte. Así que probás de a poquito, vas presionando y cuando encontrás cuál es la presión adecuada para vos, ahí podés seguir repitiendo el procedimiento. Vos vas a poder regular la presión de aspiración en función de cómo presionás el mango. Si lo presionás delicadamente, la presión va a ser menor y si lo presionás profundamente, la presión va a ser mayor. Siempre tiene que ser una presión que sea tolerable para vos, que no te duela. No debe doler la extracción. Una vez que ya te diste cuenta cuál es la presión adecuada para vos, lo que podés hacer para estimular el reflejo de eyección es realizar presiones cortas y rápidas. Esto es lo mismo que hace tu bebé cuando está en el pecho. El bebé cuando se prende el pecho, inicia con estas succiones rápidas y cortas para estimular el reflejo de eyección. Y vas a observar que una vez que obtienes el reflejo, que ya siente leche en su boquita, inicia con las succiones más nutritivas que son más profundas y más lentas. Presta atención a esto porque te vas a dar cuenta lo que te estoy diciendo. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con el sacaleches. Vamos a iniciar con presiones cortas y rápidas para obtener el reflejo de eyección. Una vez que observás que ya salió leche de tu pecho, ya podés cambiar el tipo de presión. Una vez que vemos que salió leche, cambiamos a una presión más profunda y más lenta. Hasta que se corta el reflejo de eyección y volvemos a estas presiones que te dije cortas y rápidas. Para continuar con cuando obtenemos el reflejo de eyección, continuar con estas presiones más profundas y lentas. Acordate que la presión siempre tiene que ser una presión de manera que toleres, no te debe doler ninguna de las presiones que realices. Así que cuando haces la presión profunda, tiene que ser hasta un nivel tolerable para vos, que no te duela. Y con respecto a la extracción profunda que te acabo de mencionar, vos presionás el mango hasta que no te duela, por supuesto, sin sentir dolor. Y lo podés sostener por uno o dos segundos y luego soltar. Uno o dos segundos y luego soltar. Siempre evalúa cómo está saliendo la leche de tu pecho, para saber cómo continuar. Si quieres obtener más información acerca de cómo potenciar el uso del sacaleches, en la descripción de este video te voy a estar dejando toda esa información. Una pregunta frecuente que realizan algunas mamis es si es mejor utilizar un sacaleches manual o un sacaleches eléctrico. Y la respuesta es que depende del uso que le quieras dar. Si tu intención, por ejemplo, es utilizar el sacaleches para aumentar la producción de leche, quizás en este caso te convenga un poco más el eléctrico. Porque en este caso vas a necesitar realizar extracciones frecuentes. Y un sacaleches manual quizás te lleve mucho tiempo. Pero eso también depende de vos. En cambio, si tu intención es utilizarlo de manera regular para extraerte leche solo cuando necesitas, este puede ser una buena opción. De todos modos, si todavía tienes dudas, en la descripción de este video te voy a estar dejando información con respecto a cuándo conviene utilizar un sacaleches eléctrico, uno manual e incluso uno de manos libres. Así que no te lo pierdas. La otra vez escuchaba a una mamá que mencionaba que le resultaba mejor utilizar un sacaleches manual que el eléctrico porque con el eléctrico la presión que realizaba el eléctrico le hacía doler. Entonces con el sacaleches manual ella podía manejar la presión en función de cómo sentía la extracción. Si este es tu caso y vos también estás pasando por esto, te quiero decir que estás utilizando mal el sacaleches eléctrico porque no te debe doler. Con el sacaleches eléctrico sucede lo mismo que con el sacaleches manual. La presión debe ser regulada y para regular la presión siempre tienes que iniciar desde el principio, desde el nivel más bajo e irlo subiendo de manera gradual en el caso de un sacaleches eléctrico. A medida que se realiza la extracción va subiendo de un nivel, va subiendo un nivel y cuando sientes una leve molestia con la extracción tienes que bajar un nivel. Ya que si sientes una molestia ese no es un nivel adecuado para vos, así que con el sacaleches eléctrico no debe doler. Por esto si es que vos no estás eligiendo un sacaleches eléctrico porque sentís dolor con la extracción, es importante que aprendas a manejar qué nivel es el adecuado para vos. Así ya no tenés este problema. ¿Cómo podemos guardar la leche extraída? Es muy importante manejar la leche de manera segura y no contaminarla. Por eso es que tenemos que tener cuidado de no tocar, por ejemplo, dentro ni del biberón ni del sacaleches con la mano para no contaminar la leche. En caso de que quiera guardar la leche extraída en la heladera, me saco leches con el sacaleches, luego le pongo la tapa, la rotulo con fecha y hora para no equivocarme y luego la guardo en la heladera. Y con respecto a guardar la leche en la heladera, acordate que la leche se guarda en el fondo, no se guarda en la puerta de la heladera, ya que en la puerta puede tener mayor variación de temperaturas. Según el fabricante, la leche se conserva en la heladera por 48 horas y en el freezer por 3 meses. Y es muy importante que luego de la extracción ya guardes directamente la leche donde la quieras guardar, en la heladera o en el freezer. En cambio, si mi intención es sacarme leche para ofrecérsela a mi bebé con el biberón, lo que voy a hacer... Y ya está la leche lista para dársela a mi bebé. En caso que le ofrecí la leche a mi bebé y no se terminó la leche extraída, puedo esperar aproximadamente una hora para ver si mi bebé quiere terminar la leche. Pero en caso que mi bebé ya no quiera comer más, esa leche debe descartarse. Porque ya de alguna manera estuvo en contacto con la boca del bebé. Y si dejamos que pase tiempo, puede contaminarse. Así que ten en cuenta eso también. En el caso que quiera congelar la leche que me acabo de extraer, lo que voy a hacer es ponerle la tapa y rotular con fecha y hora la leche extraída y luego guardarla en el freezer. Importante tener en cuenta con esto. Es importante que no llenes el recipiente hasta arriba de todo. Porque ten en cuenta que la leche cuando se frisa se expande un poco. Entonces, si vos dejas un poquitito vacío el recipiente, vas a permitir que cuando se expande la leche, ocupe ese espacio y no rompa el recipiente. Si vos lo llenas completamente, puede suceder que se rompa el recipiente. Recordá, nunca volver a congelar la leche que ya descongelaste. Ya si descongelaste leche es para ofrecérsela al bebé, pero ya no se puede volver a congelar. Tampoco podés agregar leche recién extraída a la leche que ya está congelada. Lo que sí podés hacer es juntar leches de diferentes extracciones, siempre y cuando manejen la misma temperatura. Pero si quieres conocer un poco más acerca de estos requisitos para nacionar la leche de manera segura, en la descripción de este video te voy a estar dejando un link para que conozcas cómo armar un banco de leche materna. Soluciones a problemas específicos. Si observo que el sacaleches no está aspirando correctamente, debo verificar que el sacaleches esté bien ubicado en el pecho sin estar presionando los conductos de la mama. Tiene que estar simplemente bien ubicado, el pezón debe estar en el centro y se debe poder mover libremente. No debe presionarse el pezón sobre las paredes del embudo, ni debe ingresar parte de areola adentro del sacaleches. La copa debe ser de un tamaño adecuado para mí. Y para conocer cuál es el tamaño de copa adecuado para vos, también lo vas a encontrar en la descripción de este video. Incluso también podés probar sacar la protección de silicona y ver si así extrae mejor la leche. En caso que sientas dolor, acordate de verificar cuál es la presión que estás realizando con el mango. Acordate que según la presión que vos realices, vas a acomodar la presión del sacaleches. En caso que quieras aumentar la producción de leche, una opción es ofrecerle el pecho a tu bebé y de manera simultánea colocarte el sacaleches y realizar la extracción. Acordate que para aumentar la producción se necesitan extracciones cortas y frecuentes, vaciando el pecho. No sirve de nada que me saque leche cuando me acuerdo y quizás me quedo dos horas realizando la extracción. Eso no te va a servir para aumentar la producción. Para aumentar la producción, como te dije, extracciones cortas y frecuentes. Pero si quieres conocer un poquitito más acerca de cómo aumentar la producción de leche, en la descripción de este video también te voy a estar dejando un link. Recuerda siempre consultar con el fabricante y con el médico del bebé todo lo visto en este video. Porque la información puede cambiar de acuerdo a cuándo es que estás mirando este video y de acuerdo al país en el que te encuentres. Así que ten en cuenta eso. ¿Y vos qué opinás? ¿Te quedó alguna duda al respecto de sacaleches manual chico? Te leo en los comentarios. Muchas gracias por quedarte hasta el final y compartir este contenido con otras familias. Que estés muy bien. Nos vemos la próxima. Chao.